Para el Cuido y Desarrollo Infantil, el gobierno ha invertido en la provincia de Punta Arenas más de 644 millones de colones, cambiando la vida de más de 700 familias. El Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Collolar de Orotina, recién abierto, atiende a 35 niños y niñas, gracias a la construcción de tres aulas que incluyen una sala cuna, otra para materno e interactivo 2 y una para transición. Para mi esposo, para mí, para toda mi familia en general ha sido demasiado bueno porque en las mañanas él agarra su bulto, su salvequia y nos dice mamá vámonos, vámonos, para eso para nosotros es increíble. Nos ha ayudado muchísimo, como te digo, por mi trabajo, porque antes yo tenía que pagar para que la cuidaran, ahora esa plata yo me la ahorro para otras necesidades económicas. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe.